El presidente Otto Pérez Molina ratificó que habrá cambios en su gabinete de gobierno. Aunque no fue específico, el mandatario confirmó que serán anunciados durante los primeros días del 2013. Sí van a haber cambios, no es una renovación de gabinete, pero sí son ajustes, los cuales nosotros estamos terminando de ver, este fin de año nos sirve para eso, estos días que están pendientes. Y en el mes de enero se los vamos a dar a conocer a ustedes cuáles van a ser esos cambios, cuáles van a ser los ajustes que se van a hacer necesarios. En cuanto a su propia calificación para el actuar del gobierno en su conjunto durante 2012, el gobernante otorgó una ponderación bastante alta. Yo le daría un 7 a la calificación por las cosas que se han logrado avanzar y por supuesto el 3 restante es por todo lo que nos hace falta que hacer, cosas que no se pudieron hacer o que por falta de experiencia, tal vez muchas de ellas también no caminaron en la forma que deberíamos y esperaríamos nosotros que el próximo año sea un mejor año para todos los guatemaltecos.